Bueno, pues a ver qué pasa el 28 de mayo, ¿no? Sí, a furia. A mí los bombs de comercio me van a ir fenomenal para conocer más gente del barrio. Premónica. Gracias, Marisa. Se lo voy a regalar a mi hermana, que por fin ha contratado trabajo. Vaya, que oportuno este autobús. Tan bien que esta va quedando. Sí, es que ya sabes que apostamos por una movilidad más sostenible. Y a mí me va muy bien para volver a casa de noche, de forma segura. Eso no era. Y a mí, para respirar más aire puro. Pero eso es porque hay más charvins en los barrios. Yo creo que es porque hay más espacio para caminar. Y para jugar. En realidad es por todo. Pero eso son... Europea, capital. Green, capital. Verde, europea. Sí, Valencia es un model pre-Europa. Joan. Yo que voy es que siguen capital del joguer asequible. Escolta, eso es muy buena idea. Pero eso regularé más creos del joguer. Pues, si además de todo eso, hay más dinero para invertir en barrios y para otras cosas que de verdad le importan, será verdad eso de que Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir. Centrarse en el que importa puede ser revolucionario.